Bueno, buenas tardes Antonio, y buenas tardes para los que lleguen algún día a conectarse con esta clase. Tenemos ahora clase de bautismo. No pretendo hacer nada muy elaborado, ni profundizar tampoco, porque se puede hacer, pero no es la idea. La idea simplemente es enseñar cosas muy básicas del bautismo. Lo dividí en seis preguntas. La primera es, ¿qué significa el bautismo? Segunda, ¿por qué debemos bautizarnos? Tercera, ¿cuál es el modo de bautizar? ¿Quiénes deben bautizarse? La cuatro. La cinco, ¿cuál es el efecto del bautismo? Ahorita a lo mejor no se entiende a qué se refiere con el efecto, pero lo voy a explicar. Y la última es, ¿puede el bautismo salvar? Lo dividí en seis preguntas, y la idea es contestar esas seis preguntas, para poder enseñar acerca del bautismo. Entonces, lo voy a invitar, sí, oramos y me acompaño. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder tener esta clase y recordar y enseñar lo que dice tu palabra acerca del bautismo. Queremos pedirte por la vida de Antonio, Señor, que está aquí con nosotros, y por el deseo que él tiene de escuchar tu palabra, por el deseo que él tiene, Señor, de perseverar en la fe. Quiero pedirte que en esta tarde, Señor, tú le fortalezcas, tú le edifiques a través del conocimiento de tu palabra, y que en esta tarde, Señor, él pueda ser edificado, Señor, que él pueda seguir creciendo, que tú lo santifiques, que tú lo limpies, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, que él pueda cada día más amar tu palabra, conocer tu palabra para obedecerla, Señor. Te pido que tú le fortalezcas, Señor, para entender lo que significa el bautismo y por qué debemos de bautizarnos los creyentes. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué significa el bautismo? El entender lo que significa nos va a ayudar a ir contestando las preguntas más difíciles. Entonces, para poder contestar qué significa, es un símbolo. Es un símbolo externo. Cuando hablamos de externo, hablamos de algo hacia afuera. La idea del bautismo no es como hacer magia, no es meter a una persona dentro del agua y que porque se metió dentro del agua, se le salieron los demonios. No hace a una persona más espiritual tampoco. Cuando hablamos de, ¿qué significa hablamos de algo externo? De algo que es como una figura para que la gente pueda observar, tanto la gente que te ha conocido, tanto la gente de la iglesia. Cuando una persona entonces se bautiza es hacer un símbolo externo que significa haber comenzado la vida cristiana. Significa haber comenzado la vida cristiana. El bautismo no comienza la vida cristiana. ¿Verdad? Mucha gente llega a pensar que el bautizarse es comenzar la vida cristiana. No. La costumbre, en ocasiones, la iglesia católica romana tiene la idea de comenzar la vida cristiana con eso porque lo hacen desde pequeñitos. Y lo hacen por aspersión, no sumergen a la persona en agua o al bebé en agua. Le mojan su cabecita con agua al bebé. Entonces es un símbolo que significa comenzar la vida cristiana. Y cuando hablamos de comenzar la vida cristiana, ¿de qué hablamos? De una persona que ha nacido de nuevo. Esos términos los hemos hablado, tal vez los has escuchado en el tiempo que hemos estado aquí. Te voy a dar dos ejemplos en la Biblia. Juan capítulo 3, verso 5. Si tú lo quieres buscar, lo puedes hacer porque no los... Déjame ver si los puse. No, no los puse yo aquí en la pantalla. Juan capítulo 3 y verso 5. Dice de esta manera, Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habla de nacer de nuevo y lo simboliza donde dice y del Espíritu. Cuando habla de nacer del agua, representa arrepentimiento. Es una figura del Antiguo Testamento que aparece en el Antiguo Testamento en las Escrituras. Entonces habla de agua, arrepentimiento y después habla del Espíritu. Y que el que no nace del Espíritu, dice, ni siquiera puede entrar en el reino de Dios. No está hablando de entrar en el cielo, pero está hablando de lo que es entrar al reino que Dios ha establecido. Es un reino de arrepentimiento que Él estableció aquí en la tierra cuando Jesucristo desciende de la tierra. Entonces, también lo ves en Juan 3.3, ahí unos versos arriba, Jesús, respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. Aquí la diferencia no dice entrar, aquí dice no puede ni siquiera percibir. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo, que el corazón no le ha sido cambiado, está ciega la verdad de Dios, ni siquiera la puede percibir, ni siquiera la puede entender. Para que una persona pueda entender la Biblia y le pueda hacer sentido, le tiene que suceder algo internamente. Dios tiene que cambiar el corazón para que entonces la persona, como que le sean abiertos sus ojos y pueda entender el mensaje de la palabra de Dios, y se pueda arrepentir. Entonces, eso es lo que representa comenzar la vida cristiana, a nacer de nuevo. ¿Cómo una persona puede saber que ha nacido de nuevo? Bueno, comienza a escuchar la palabra, comienza a creer la palabra de Dios. Comienza a experimentar una tristeza que lo guía a un arrepentimiento genuino. Y dice, eso que se está predicando es para mí. Y tú lo recibes como que si se estuviese hablando para ti. ¿Por qué? Porque estás comenzando a recibir la palabra de Dios como lo que es, la verdadera palabra de Dios, y está obrando en ti. Entonces, cuando una persona está recibiendo la palabra de Dios, se está arrepintiendo genuinamente, experimenta convicción de la palabra en su vida, entonces podemos decir que algo le está sucediendo a esa persona. Y regularmente tratamos de llevar un tiempo, de manejar un tiempo, tratamos de no precipitar las personas a que se boticen, sino antes bien que se examinen y se preguntan, bueno, ¿habré yo nacido de nuevo? Es importante que se haga porque las Escrituras lo enseñan. Solo que el llamado regularmente que se le hace a la gente es un llamado al arrepentimiento y a que crean. No es un llamado regularmente a que, ¿saben qué? Cámbiense el corazón como si pudieran hacerlo porque no pueden. Es un llamado a que crean, y Jesús lo hizo con Nicodemo. Y eso está en el capítulo 3 de Juan. También Tito 3.5. Cuando hablamos de comenzar la vida cristiana, hablamos de una persona que ha nacido de nuevo y entonces responde a la palabra, quiere la palabra, desea la palabra, quiere escucharla, quiere obedecerla. Carta a Tito, capítulo 3, y verso 5. Refiriéndose a Dios, o al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Una manera de entender este texto es que Él te salvó cuando te regeneró. No puede ser alguien salvo si no ha sido regenerado. No sé si me voy a explicar. Solamente que la salvación se mira regularmente en el exterior a través de las actitudes de la persona cuando comienza a desear la palabra, comienza a desear a orar, comienza a desear estar con sus hermanos y tener más compañerismo con ellos. Pero la regeneración es algo interno que no lo ves. Por eso cuando hablábamos de qué significa el bautismo, es un símbolo externo de haber comenzado la vida cristiana. O sea, una persona que ha comenzado la vida cristiana es porque ha nacido de nuevo, Él está teniendo convicción de que ha nacido de nuevo, Él sabe que no es perfecto, pero Él entiende lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, tú entiendes que Cristo muere por tus pecados, absolutamente por todos tus pecados, Él es castigado en la cruz. La ira de Dios cae sobre de Él. Y entonces ahora Dios te puede perdonar a ti en la base del castigo de su Hijo en la cruz. Alguien toma tu lugar. Y entonces ahora tú puedes ser dejado de ir en libertad porque alguien tomó tu lugar. Dios no va a perdonar a nadie sin castigar. ¿Por qué? Porque entonces sería injusto. Pero una vez que Dios pone el sustituto que es el Señor Jesucristo, Él primero hace justicia castigándolo a Él y entonces también Él hace justicia perdonándote a ti porque ya alguien fue castigado por tus pecados. Y Él de su corazón, de su voluntad, libremente decidió perdonar a todos aquellos que creen en su Hijo, que creen en el sacrificio de su Hijo. Esa es la base del perdón. Entonces, ya hablamos acerca de lo que es, lo que representa comenzar la vida cristiana, que es nacer de nuevo. Entonces, esa vida comienza a dar evidencia de que ha nacido de nuevo. Y la razón del bautismo es simplemente decir, yo ya he comenzado mi vida cristiana y quiero bautizarme porque la Biblia me pide que me bautice. Hay unos textos en la Biblia, quiero llevarte rápido a ellos, que nos hablan también más de este simbolismo externo, que es el bautismo. Tenemos Romanos 6. A mi parecer o a mi opinión, Romanos capítulo 6 es el mejor ejemplo de lo que es el simbolismo del bautismo. Porque está bastante amplio, enseña bastante acerca de ese tema. Y lo voy a explicar. Si vas a ir a Romanos capítulo 6, te voy a pedir que tú leas capítulo 6 de Romanos del verso 3 y vas a leer al verso 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, fíjate, habla... Cuando yo llegas al verso 3 y dicen, o no sabéis se está preguntando que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. La idea aquí del bautismo no es la idea de meterte al agua aquí en esta parte de la Escritura y te vas a dar cuenta por qué. Voy a leer desde el verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaríamos en pecado para que el favor y la gracia de Dios abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Había ciertas personas que serían bautizados pero que su estilo de vida seguía siendo un estilo de vida de pecado pero totalmente entregados a la práctica del pecado. Entonces, Pablo está tratando de enseñar que eso es erróneo. Tú no puedes decir que has sido unido a Cristo y que has nacido de nuevo y que estás ligado tan ligado a Cristo y que todavía continúes una vida de estilo esclavizado al pecado. Dice, eso contradice lo que enseña la Biblia. Entonces, lo que él está haciendo cuando utiliza la palabra bautismo aquí, él está tratando de hablar de lo que es estar unido a Cristo. Vamos a verlo en el verso 4 hacia adelante. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Él hace una comparación y cuando habla de bautismo en el verso 4 está hablando otra vez de unión con Cristo, unión. Como el Espíritu de Dios te ha hecho nacer de nuevo internamente, has quedado ligado al Espíritu de Dios, estás ligado a la vida de Dios, estás ligado a Cristo también. Porque si aquí estuviera hablando literalmente del bautismo, meterte al agua, entonces tendríamos que decir que el agua es mágica. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí es que todo el que ha sido bautizado en Cristo también ha sido sepultado con Él. Tú dices, ¿en qué momento fuimos sepultados con Él? Nunca me han enterrado. Pero la figura aquí del bautismo es que todo el que ha nacido de nuevo ha quedado ligado, unido a Cristo. Y si estás unido a Cristo, así como también Cristo murió, como estamos ligados a su muerte, también experimentamos muerte, pero no una muerte física, sino una muerte al pecado, una muerte a los deseos pecaminosos que antes era lo más maravilloso para nosotros, en lo que nos deleitábamos. Entonces, cuando quedas unido a Cristo, ¿cómo sabes que realmente estás unido a Él? Comienzas a experimentar tristeza por tu pecado. Entonces, cada día, como creyente, vas experimentando ese dolor de convicción del pecado en tu vida, a medida que vas creciendo, lo experimentas en diferentes momentos de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú te arrepientes, confiesas tu pecado y tu vida cristiana va creciendo, va aumentando, va mejorando a medida que tú vas obedeciendo más la palabra de Dios. Dice que no solamente unidos a su muerte, pero también dice a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando habla de la resurrección de Cristo, dice que al estar nosotros unidos a Él, también vamos a resucitar a un estilo de vida nuevo y diferente que el que estábamos acostumbrados a vivir. Cuando tú llegas al verso 5, ahí está la clave para poder entender el bautismo en esa porción, fíjate lo que dice el verso 5, tu versión tal vez diga un poco diferente, yo uso la Biblia de las Américas, me gusta, porque he corregido varios errores de la Reina Valera por el tipo de traducción que es. Verso 5, porque si hemos sido unidos, ¿ves la palabra unidos? ¿Cómo dice ahí en la tuya? Nosotros nos plantamos. Plantados, ¿verdad? Como poner una planta en la tierra. Dice que nosotros plantados en Él, como que si tu vida hubiera sido metida en la vida de Cristo, o tú fueras una planta muerta, seca, te toman y te plantan en Cristo y comienzas a tener vida. Entonces, el verso 5 nos da la clave para entender que los versículos que están hablando de bautismo aquí, están hablando de estar unidos. Cuando hablamos de bautismo en la Biblia, de bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo está dentro de tu vida. Y como el Espíritu Santo está dentro de tu vida, tan ligado está Él a ti y tú a Él que es como que si tú estuvieras dentro de la vida de Cristo. El Espíritu Santo está en ti y como Él está en ti, tú estás como metido en la vida de Cristo y tu vida cada día se debe de comenzar a parecer cada día más y más y más a Cristo como hombre, como un hombre perfecto. Dice, Él en la semejanza de su muerte, si hemos sido unidos a la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, aquí otra vez la misma idea. Si una persona realmente ha nacido de nuevo, va a comenzar a haber un deseo por aborrecer su propio pecado, su propio estilo de vida de pecado. Y también a la misma vez el lado opuesto también o lo que viene juntamente con el deseo de morir a tus pecados es también el deseo de practicar lo que dice la Biblia. Un ejemplo muy sencillo en Efesios sería dejar la mentira y hablar la verdad. Cosas muy simples, ¿no? Que a veces toma tiempo practicarlas y que tú eres estimulado cada día más a practicarlo a medida que estás aprendiendo más la palabra de Dios. No como una imposición pero como un libre deseo en tu ser interior por lo que Cristo está haciendo desde adentro de tu vida. El verso 6 vuelve a otra vez la misma idea de remarcarlo. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Ves la figura? No está hablando ahí de un bautismo de meterte al agua está hablando de todo verdadero creyente que ha creído y que ha nacido de nuevo es como si hubieras sido bautizado en Cristo. Cristo en tu vida y tú sumergido en la vida de Cristo. Él en tu vida y tú en la de Él. Unido, ligados, plantados como dice tu versión. Y tiene la idea dos funciones ahí que es la primera morir a tu pecado y la segunda vida. Una vida diferente en novedad de vida. Entonces hay otros ejemplos vamos a leer dos ejemplos rápidos Gálatas 3 26 y 27 Gálatas 3 26 y 27 pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo de Cristo os habéis revestido. tan ligada está la vida de un creyente a Cristo que dice que es como si nos hubiéramos puesto la vida de Cristo como una ropa en nosotros revestidos de Él. Y todas estas son figuras externas son figuras externas pero que son verdad en la vida de un creyente en cómo vive en los frutos que comienza a manifestar esta persona. Y trato de decir todo esto para que el creyente entienda que no es al sumergirlo en el agua que sucede todo esto es simplemente una figura de lo que ya debe de estar sucediendo. Tú te sumerges al agua como una figura externa de lo que ya está sucediendo en tu interior te sumerges en el agua como una idea de que estás muriendo te estamos sepultando y cuando te sacamos del agua es una figura de que resucitas a una nueva vida pero no es el agua lo que lo hace si fuera tan fácil como eso nomás de que metiéramos a la cantidad de gente al agua pero no es el agua la que hace el trabajo sino es el Espíritu de Dios y podemos saber que una persona ha nacido de nuevo porque ha creído genuinamente a la palabra de Dios y quiere seguir a Dios cree en Cristo con toda su fuerza con toda su alma Colosenses 2.12 la misma otra figura del bautismo también está ahí más adelante de Gálatas habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos otra vez la misma idea hemos sido ligados a él de manera verdad que juntamente con él hemos sido sepultados o sea tenemos un deseo de morir en nuestro pecado y también hemos sido resucitados a una vida nueva o sea queremos obedecer la palabra de Dios queremos practicar este nuevo estilo de vida que Dios ha dejado para nosotros y que está en la palabra bueno hasta ahí hemos explicado lo que significa el bautismo y dijimos que es un símbolo externo de haber comenzado la vida cristiana la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento cuando una persona ha creído en el evangelio y ha respondido en fe al mensaje de Dios ahora por qué debemos de bautizarnos qué dice la Biblia en cuanto a esto la pregunta es por qué debemos bautizarnos voy a leer uno de los cuadros tú lees el segundo el bautismo junto con la cena del Señor son dos ceremonias que Jesús ordenó a su iglesia para que la realizara entonces son ceremonias grábate esa palabra es una ceremonia el bautismo tú puedes ver el cuadro a la derecha la iglesia católica romana le escritula con el nombre del sacramento porque de alguna manera ellos entienden que los que se bautizan se escriben gracia de parte de Dios sin requerir que estos ejerzan fe por lo tanto lo correcto es llamarle al bautismo y cena del Señor como ordenado entonces la iglesia católica utiliza la palabra sacramentos pero no es correcto llamarle sacramentos ¿por qué? ¿por qué? porque lo que ellos ponen como sacramentos ellos entienden que los sacramentos es como si fueran herramientas que Dios dejó para obedecer pero a medida que tú los haces es como que si Dios te diera más gracia o recibieras una gracia o un favor de Dios en otras palabras un ejemplo sería que cuando bautizan al niño de pequeño y le mojan su cabeza como que si eso realmente o espiritualmente lo mejorara al niño por haberlo bautizado como si el niño estuviera recibiendo gracia y favor de Dios a través de eso pero la idea es equivocada ¿por qué? porque no son sacramentos no es algo con lo cual tú puedes recibir gracia de parte de Dios la única manera de tú recibir gracia de parte de Dios ¿cuál crees que sea? es sólo a través de la fe sólo por creer sólo por creer sólo por la fe y eso lo enseña mucho la Biblia justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios un bebé no puede ejercer fe no puede recibir el favor de Dios en el sentido de que ni siquiera él puede ejercitar su fe para ponerla en Cristo ni siquiera puede entender que es un pecador todavía aunque ya es pecador desde bebé se le llegará una etapa donde se le predica el Evangelio y pueda tener convicción de que es un pecado y que mereciera un juicio de parte de Dios por su pecado pero ahí está la oportunidad para explicar el Evangelio y él se pueda arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo como su Salvador entonces lo correcto es llamarles ordenanzas entonces ¿por qué debemos bautizarnos? porque el Señor Jesucristo lo ordenó veamos algunos ejemplos a Mateo 28 18 y acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra el Señor Jesucristo desciende a la tierra Dios encarnado como hombre y dice la escritura que toda autoridad se le ha dado no solamente en el cielo pero también en la tierra hablando él como como el rey y los manda a sus discípulos y les dice ir pues y hacer discípulos de todas las naciones nota eso ir pues y hagan discípulos de todas las naciones no dice ir pues y bautícenlos primero y después háganos discípulos ¿verdad que no? ir pues y hacer discípulos de todas las naciones entonces ¿qué hacer primero discípulo o el bautismo? discípulo una persona que realmente ha creído que ha puesto su confianza en Cristo entonces debe de bautizarse como una venanza porque Jesús lo encargó bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y es algo figurado ¿verdad? es algo figurado porque si vamos al Antiguo Testamento Dios aparece de su nombre de muchas maneras como el Dios de Abraham de Isaac de Jacob aparece como Elohim refiriéndose nada más a Dios aparece de muchas maneras pero como una figura aquí aparece que lo hagamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque los tres son Dios como algo representativo pero igual no es una fórmula mágica tampoco si no es que porque lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces el poder de Dios se va a manifestar para que la persona sea cambiada sabemos que la persona ha sido cambiada por el poder de Dios porque respondió al mensaje del Evangelio porque cree al mensaje de las Escrituras verso 20 enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo él le dio esa promesa a los apóstoles ahí y nosotros entendemos que este mandamiento es para todos los creyentes no solo para los apóstoles o para los pastores sino para todo creyente ir a ser discípulos bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a ellos a guardar todo lo que él ha mandado y él promete estar con todo creyente hasta el fin del mundo hasta el fin de sus días Hechos 2.38 tú ayúdenme a leerle por favor ¿Qué es primero según ese texto el bautizarse o el arrepentimiento? arrepentimiento entonces respeta la misma figura que Mateo 28 ¿verdad? el ser discípulo es primero que bautizarse aquí en Hechos 2.38 el arrepentimiento va antes que el bautismo no es que no es que meterte en el agua te va a hacer que te arrepientas sino es una cuestión es una cuestión interna que realmente has sido convencido de tu pecado y has decidido renunciar a ese estilo de vida tampoco representa que porque eres perfecto y tú ya me voy a bautizar porque como ya soy perfecto entonces ya soy sin pecado ya lo puedo hacer tampoco es equivocada ese día también es muy equivocada la idea es que el arrepentimiento es una actitud general contra tu actitud de pecado pero en general muchas cosas que tú sabes que te dan convicción de que estás equivocado delante de Dios y entonces tú experimentas convicción de que esa vida de pecado te tienen problemas con Dios entonces hablamos en general de tu vida de pecado no solamente oh porque tengo un área donde realmente tengo muchos problemas y esa área te hace ser un pecado no la mentira la deshonestidad y podríamos hablar de muchas cosas y hacer una lista muy grande aquí la idea en Hechos es que toda persona que se arrepentía la bautizaba que genuinamente se vea arrepentido que tenía convicción en lo que Jesucristo había hecho aquí aparece fíjate lo que dice Hechos arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ¿qué diferencia ves entre el nombre que debes utilizar en Hechos 2.38 y el que debes utilizar en Mateo 28.18 en Hechos 2.38 muchos judíos se les está predicando el Evangelio los judíos ya habían escuchado del Padre en el Antiguo Testamento de Jehová los judíos ya habían escuchado del Espíritu Santo estaban muy familiarizados con eso pero a quien ellos realmente rechazaban muchos de ellos ¿a quién crees que rechazaban? a Jesucristo porque les parecía una locura que el Padre se haya encarnado y se haya hecho hombre por eso los fariseos decían blasfemo tú siendo hombre te haces Dios o sea Jesús lo dijo bien claro yo y el Padre uno somos le estaba diciendo yo soy el Señor del Señor yo soy el Jefe y ellos decían blasfemo porque no habían entendido lo que se supone que debían haber entendido porque lo sabían del Antiguo Testamento que Jesucristo iba a venir y que era Él mismo el Padre entonces ¿por qué se bautizan en nombre de Jesús? bueno porque ellos tenían que tener convicción en Jesucristo y los apóstoles los bautizan en nombre de Jesucristo porque ya estaban muy familiarizados con el Padre y con el Espíritu Santo porque muchos de aquí quieren hacer una doctrina y decir no no es válido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo pero voy otra vez no es la palabra como si fuera un concurro mágico ¿me explico? el contexto de Hechos es que eran judíos a los que se les está predicando el Evangelio y ellos tenían problemas con reconocer quién era Jesucristo entonces cuando eran bautizados en el nombre de Jesucristo estaban estaban teniendo convicción en el Hijo del Dios ahora no solamente en el Dios del Antiguo Testamento el Padre y el Espíritu Santo que bien estaban familiarizados con eso pero tenían problemas con la idea de un Dios que se había hecho carne que se había encarnado por eso los bautizan en el nombre de Jesucristo porque ellos tenían que estar convencidos de quién era el Hijo de Dios a la tercera pregunta ya hablamos de qué significa el bautismo ya hablamos de por qué debemos de bautizarlos porque es una ordenanza no es un sacramento es una ordenanza es una ceremonia no es que te va a ser más espiritual simplemente es una ceremonia que da la oportunidad de que tú des testimonio tanto a los que te conocen como a la gente de la iglesia de lo que está sucediendo en ti la número tres cuál es el modo de bautizar la única manera que miramos en el Nuevo Testamento es que la persona era sumergida o puesta completamente bajo el agua el modo de bautizar es por inmersión se conoce por inmersión quiere decir sumergir tapar completamente la palabra que aparece en muchas porciones de las escrituras cuando aparece la palabra bautizo quiere decir hundir sumergir inergir aquí hay varios ejemplos si lo pasamos a la siguiente yo leo uno tú me ayudas con otro y así nos vamos Marcos 1.5 y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán ven la idea aquí antes de que tú Juan el Bautista era primo hermano con Jesús le ganaba por seis meses María la madre de Jesús y María la madre de Juan el Bautista eran familiares y eso hacía que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo fueran primos entonces Dios le encomendó a Juan el Bautista Dios mismo le encomendó le habló con él y le encomendó lo que tenía que hacer entonces él comenzó a bautizar a la gente y lo que la gente hacía es venía a él y a dónde venía qué dice a dónde venían a él al río al río Jordán entonces esa figura del río nos iba a entender bueno si lo llevaba al río dónde lo bautizaba en el río verdad y no les mojaba la cabeza lo sumergía ahora tú lee Marcos que sigue e inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el espíritu como paloma descendía sobre él la idea de Marcos 1.10 ve la que está subrayada y al salir del agua si salió del agua es porque se metió completamente al agua y aquí es Jesucristo el Señor Jesucristo siendo bautizado como ejemplo para nosotros Juan 3.23 Juan también bautizaba en Enón cerca de Salín porque ahí había mucha agua detalles muy específicos mucha agua y muchos venían y muchos venían y eran bautizados esto ayúdame con el que sigue 8.33 yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo mira agua ¿qué impide que Dios sea bautizado? y miraron agua no sé exactamente si era un río o exactamente qué era pero miraron agua y esta persona creyó Felipe le compartió el evangelio ahí creyó y rápido pues se bautizó bueno pero era una persona que estaba indagando en las escrituras estaba leyendo Isaías ese eunuco pero llegó una porción donde se profetiza del Señor Jesucristo y él me está diciendo oye explícame o sea está hablando del autor de él mismo Isaías está hablando de él mismo o de alguien más y él le comienza a explicar que está hablando y profetizando acerca del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo es herido por nuestras transgresiones maltratado por nuestros pecados recibiendo él la ira del Padre por todo aquel que cree en él entonces sin que Felipe lo forzara sin que Felipe le dijera mira él mismo dijo ahí hay agua que me impide a mí que me bautices ahorita de una vez y si leemos lo que sigue en esa parte de hechos a Felipe le contesta si has creído nada te lo puede impedir entonces ¿cuál es el modo de bautizar? sumergir es muy fácil de explicar la cuatro ¿quiénes deben bautizarse? ya estuvimos mencionando un poquito entre las demás preguntas quienes se deben de bautizar pero si lo contestamos más específicamente ahí lo tenemos los que han dado una evidencia razonable de creer en Cristo esto se debe a que el bautismo que es un símbolo de empezar la vida cristiana se debe administrar solo a los que en efecto han empezado la vida cristiana a los que realmente han creído veamos ejemplos en la Biblia Hechos 2.41 entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas vamos a ver la lógica de ese texto según el primer texto de Hechos 2.41 ¿quiénes fueron los que fueron bautizados? según ese texto los que recibieron la palabra es muy fácil preguntarle al texto y el texto te conteste ¿verdad? entonces los que habían recibido su palabra fueron los que fueron bautizados entonces no debemos de bautizar a nadie que no haya recibido la palabra que no esté convencido de la muerte y resurrección de Cristo en favor de él y lo que el Padre ha hecho por ti en beneficio de ti al tú recibir ese beneficio por la fe y haber creído porque cuando tú has creído tú quieres seguirlo esa es la evidencia de la fe que tienes tú me ayudas con Hechos 2.12 y te voy a hacer la pregunta también en ese texto pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas noves del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús te bautizaban tanto hombres como mujeres ¿verdad? tanto hombres como mujeres sin excepción de personas vemos la idea más clara de que son adultos en casi todo lo que hemos leído vemos la idea clara de adultos de adultos ¿sí? no miras la idea de niños porque es una cuestión de un llamado al arrepentimiento y una persona que es un niño yo no digo que hay excepciones de niños que se puedan arrepentir de sus pecados y genuinamente confiar en Cristo pero hay muy pocas excepciones la pregunta en Hechos 8.12 es ¿quiénes fueron los que se bautizaron? hombres y mujeres pero ve más al principio del texto que va a dar la respuesta ¿quiénes fueron los que se bautizaron? fueron hombres y mujeres pero estos hombres y mujeres ¿qué hicieron? pues eran los que los que escucharon la palabra porque dice que fueron los que creyeron a Felipe ahí está la respuesta ahí está la respuesta pero cuando creyeron a Felipe primero creyeron ¿ves? la lógica ahí está otra vez Hechos 10.44-48 mientras Pedro aún hablaba estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje pon atención a esto voy a regresarme a Hechos 2.38 abajo vete por favor al versículo de Hechos 2.38 en la pantalla que dice Jesús lo ordenó y también los apóstoles ahí Hechos 2.38 fíjate pon atención y Pedro le dijo arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo aparentemente el recibir el Espíritu Santo viene hasta el final después de que se arrepintieron se bautizaron y después de que obedecieron el bautismo recibieron el Espíritu Santo ¿te das cuenta? pero aquí está la idea mira aquí está la dificultad que esto genera pero que no se supone que los que se bautizan es porque ya creyeron y porque el corazón ya les fue cambiado y regenerado y el Espíritu Santo ya vive dentro de ellos porque aquí en Hechos parece que al final es cuando se recibe el Espíritu hasta el final bueno porque en Hechos estamos viendo una transición estamos cuatro evangelios después de los cuatro evangelios en la Biblia está el libro de los Hechos cuando comienza la Iglesia de Cristo entonces tú miras que Jesucristo se pasa tres años de su vida en el ministerio con los apóstoles preparándolos pero todavía no les había dado el Espíritu Santo porque él estaba ahí con ellos pues esa idea es muy importante Dios físicamente estaba con ellos no necesitaban al Espíritu Santo él lo sostenía cuando Pedro fue tentado y blasfemó en contra de Jesús cuando lo negó hay una parte tal vez lo has escuchado niega al Señor Jesucristo Jesús le dijo yo lloré por ti para que no te falte la fe cuando abandonaste Dios o sea el Señor Jesucristo mismo solo sostenía porque estaba con ellos ¿te das cuenta? el poder de Dios lo sostenía porque el Señor estaba ahí con ellos pero en el libro de los hechos ves una transición Él se va físicamente Jesús se va al cielo y Él les prometió yo me voy ahí y eso ponen triste no se pongan triste les conviene que yo me vaya porque si yo me voy entonces el Espíritu Santo se les va a meter y tenemos un grande beneficio que la gente del Antiguo Testamento no tenía que ellos hubiesen querido vivir este tiempo que nosotros vivimos para tener al Espíritu Santo dentro de nosotros entonces por eso ahí en ese pasaje ves como que al final el Espíritu Santo se mete hasta que yo me arrepiente y entonces me va a meter como si fuera entonces ahora lo recibo porque ahora me lo merezco por lo que ya hice no ahora ve este texto ahora quiero que vayamos al punto número 4 a Hechos 10 44 48 ve ahora estamos en Hechos también pero ayer Hechos 2 y aquí es Hechos 10 ya avanzamos un poquito más en la historia ve lo que sucede aquí mientras Pedro aún les predicaba estas palabras o les hablaba el mensaje del Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje ¿cuál es la diferencia entre Hechos 10 y Hechos 2? antes de que siquiera se ve si han creído o no se les habló y entra mientras se les está predicando los que están ahí se toma por por hecho que creyeron ¿me explico? porque el Espíritu Santo no puede estar en una persona y no creer porque sería contradecir el poder del Espíritu Santo obrando en un creyente y que no crea entonces tú no puedes agarrar la regla de Hechos capítulo 2 y decir que hasta que la persona crea que hasta que se bautice entonces se le va a meter el Espíritu porque aquí en Hechos estamos viendo la transición de que Jesús se va y deja al Espíritu ahora nosotros nunca hemos conocido a Jesús físicamente al único que hemos conocido o se puede decir que hemos experimentado por la fe es al Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestra convicción está puesta en el Señor Jesucristo que aunque no lo hemos visto creemos en Él entonces la idea es que mientras están escuchando creen y el Espíritu Santo está ahí dentro de ellos ya cayó sobre todo los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran de la circuncisión está hablando de judíos ellos practicaban cortarse el prepucio del pene es ese pellejo que sale desde el prepucio de la parte del hombre porque era un simbolismo de purificación para ellos desde que nacían y tenía que ver con una marca que eran parte del pueblo judío del pueblo de Dios cuando se refiere a los creyentes que eran de la circuncisión se refiere a los creyentes que eran judíos ¿me explico? muchos judíos están recibiendo al Mesías al Señor Jesucristo pero muchos tenían problemas con recibirlo porque ellos parecía que Dios no iba a hacer eso ellos tenían otra idea de los planes de Dios ¿por qué? porque no estaban creyendo las escrituras que el que iba a venir era el Señor Jesucristo encarnado Dios mismo encarnado y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles los que vienen con Pedro a visitar esta casa eran judíos y se asombraron que los que están ahí no son judíos eran gente que no era judía y eran vistos como gentiles o paganos que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios es más los consideraban indignos impuros de aún darles el mensaje de Dios ellos se asombran que a unos gentiles la gente de otras naciones Dios está derramando sobre ellos pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios ¿por qué les oían hablar en lenguas? hablar en lenguas significa hablar en otros idiomas pero idiomas del lenguaje idiomas de otros países ¿por qué? porque en el Antiguo Testamento el hablar en lenguas era una señal de juicio contra Israel ¿por qué? porque Dios se manifestó a ellos en un idioma que ellos entendían y tenían en el Antiguo Testamento por ejemplo en hebreo entonces cuando Dios se comienza a manifestar en ellos al meter el Espíritu Santo en ellos en esa gente que creyó comenzaron a hablar en otros idiomas que ellos como judíos no podían entender era una señal de juicio para ellos porque muchos judíos lo rechazaron al Señor Jesucristo y Dios les estaba diciendo ah aquí les va la señal del juicio les hablé su idioma y no quisieron entender ahora no van a entender nada porque les voy a hablar en otro idioma que ustedes no van a entender estaba trayendo juicio contra la nación de Israel por eso estos creyentes dicen ¿por qué hablaron en otros idiomas? bueno primero porque varios de ellos venían de naciones o estaban en naciones que se hablaban en otros idiomas entonces el juicio de Dios era para los judíos pero Dios iba ahora a ir a todos los gentiles del mundo y era la señal o el símbolo que Dios le estaba dando el mensaje a Israel a los judíos ustedes me rechazaron ¿no quisieron o qué? con permiso me voy a las naciones ¿sí? pues les oyen hablar en lenguas y exaltar a Dios entonces Pedro dijo ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? fíjate la pregunta que se hizo a Pedro ¿les podremos negar el agua o sea que se bauticen? ¿tú qué responderías a la pregunta? no ¿por qué? porque habían creído habían creído y no podían negar que el Espíritu Santo se había manifestado en ellos porque hubo señales externas idiomas que ellos no sabían hablarlos los hablaron por el poder de Dios entonces los apóstoles recibieron o sea las lenguas fueron para testimonio de ellos de los judíos y entonces ellos dijeron híjole esto es Dios no puede ser alguien más que Dios o sea Dios le tapó la boca a Pedro y a los mismos judíos aunque Pedro está llevando el mensaje por eso él dice no le vamos a poder negar el bautismo y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo entonces le pidieron entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días y otra vez porque la idea de bautizarlos en el nombre de Jesucristo bueno porque la idea es que entendieran quien había muerto quien había resucitado para que ahora el creyente muera a su vida de pecado y resucita un nuevo estilo de vida tú me ayudas con hechos fiel al señor venid a mi casa y quedados en ella y nos persuadió a ir ven los detalles aquí nos da un poquito más de detalles con esta mujer esta mujer ya aparece para hechos 16 y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira vendedora de telos nos da detalles de donde era a que se dedicaba como se llamaba que adoraba a Dios nos da una idea de que cuando adoraba a Dios nos da por ejemplo entender que aunque era una gentil tenía conocimiento del Dios de los judíos si adoraba a cual Dios bueno estamos entendiendo que al Dios verdadero al Dios de los judíos pero no era salva no era salva tenía unas costumbres que había aprendido por gente judía que posiblemente había llevado lo que era el judaísmo y por eso dice que adoraba a Dios pero no era salva ve lo que sucede está escuchando a Pedro y dice y el señor abrió su corazón regeneración mientras esta mujer está escuchando la predicación del evangelio una predicación centrada en Cristo en su muerte y resurrección y el problema que ella tiene con Dios y que se necesita arrepentir y confiar en Cristo como salvador para que todos sus pecados sean perdonados dice que mientras ella escuchaba el mensaje el señor abrió el corazón te voy a hacer una pregunta en ese texto cuando una persona está escuchando la predicación de la palabra de Dios quien es el que abre el corazón el hombre o Dios y el señor abrió el corazón de esta mujer dice para que recibiera lo que Pablo decía si el señor no le abre el corazón hubiera recibido lo que Pablo decía no Dios tiene que abrir el corazón pero Dios abre el corazón cuando se predica el mensaje fiel cuando se enfoca y se explica el mensaje y no se cambia el mensaje para que recibiera lo que Pablo decía cuando ella y su familia se bautizaron que vino primero el creer o el bautizarse el creer el señor abrió su corazón porque ella ya había recibido el mensaje entonces cuando ella recibió el mensaje entonces ella y su familia se bautizaron entendemos que su familia muchos aquí dicen bueno es que bautizar a niños porque se bautizó Lidia y toda su familia bueno primero no entendemos no estoy especificando que se bautizaron niños ahí entendemos que toda persona para que se pueda bautizar es una persona que puede ejercer fe y que ha demostrado que ha ejercido fe en el señor Jesucristo entonces ella y su familia se bautizaron dándonos a entender que había ejercido fe en el señor Jesucristo y es lo que vemos ahí entonces contestando la pregunta quienes deben bautizarse según todos estos textos los que recibieron la palabra los que creyeron al mensaje todos aquellos que han recibido las palabras y que el Espíritu Santo se ha manifestado en ellos y también si hablamos de Lidia bueno cuando el corazón ha sido abierto y hemos recibido la palabra de Dios el bautismo siempre viene después de haber creído nunca es antes ¿te quedó claro ahí o tienes alguna pregunta? ¿está claro? ok la número 5 ¿cuál es el efecto del bautismo? bueno entonces tú dices bueno me debo de bautizar porque es una ordenanza el señor Jesucristo lo ordenó que lo hiciéramos todos los que hemos creído en él pero entonces no hay ningún beneficio de que yo me sumerge en el agua la idea es que si hay un beneficio en el sentido espiritual como también lo tendrías por obedecer cualquier otra parte de las escrituras te voy a poner un ejemplo tú recibes un beneficio espiritual cada que tú obedeces la palabra de Dios por ejemplo tú estás aprendiendo lo que es el evangelio y una vez que lo aprendes tú tienes el deseo de compartirlo con alguien entonces cuando tú lo compartes con alguien eso te bendice espiritualmente porque te hace crecer te estás desarrollando como un creyente y tu vida espiritual crece te desarrollas también recibes beneficio espiritual cuando tú bendices una porción de la escritura que tiene que ver con orar si la escritura dice que ores pero tú no entiendes por qué debes orar pero tú vas y oras porque experimentas el deseo de orar eso te trae beneficio espiritual porque tu vida se desarrolla creces sientes como te sientes como que si hasta cierta manera estuvieses más cerca de Dios lo experimentas más cercano a ti ¿por qué? porque te comunicas con Él porque lo escuchas en su palabra y lo conoces más y después tú te abres más en tu corazón y le compartes más aunque ella no sabe todo pero tú le abres más tu vida y recibes beneficio espiritual de la misma manera el bautismo por ser obediencia te bendice espiritualmente pero si habláramos de cosas más concretas ¿cómo me puede bendecir? bueno la alegría que viene por la profesión pública de la fe personal en Cristo o sea tú estás demostrando con una actitud de bautizarte ante testigos tanto gente que te conoció como gente de la iglesia de lo que está sucediendo en ti y aquí te lleva a experimentar gozo alegría porque estás obedeciendo la palabra de Dios estás dando testimonio de lo que ha sucedido en ti también te deja un recuerdo y una imagen física porque tú has escuchado en la escritura que Cristo ¿verdad? que juntamente cuando fuiste unido ahí en el bautismo por el Espíritu Santo al estar ligado tú a Él al ser bautizado en el agua es como que estás como que si estuvieras haciendo una obra de teatro ejemplificando lo que Cristo está haciendo en ti como creyente como si fuera una especie de ceremonia o ritual donde tú estás dando testimonio de lo que está sucediendo en tu interior pero ahora desde cierta manera lo ilustramos ante la gente y en tu vida personal ¿verdad? queda como un cuadro físico de lo que ha sucedido que continuamente vas a estar muriendo y resucitando con Cristo en el sentido de que mueres a áreas de pecado en tu vida y creces espiritualmente en esas áreas también y progresivamente vas a dejar de batallar con muchos pecados que posiblemente recién convertido batallabas demasiado que los aborreces y te cuesta trabajo deshacerte totalmente de ellos pero a medida que tu vida crece te vas limpiando más y dejas de batallar más con esos pecados y el bautismo simplemente queda como ese cuadro físico de lo que Cristo ya hizo en ti hacer morir tus pecados y hacerte resucitar a un nuevo estilo de vida bueno y finalmente si el Señor nos pide que lo hagamos entonces al obedecer fortalece y promueve nuestra fe en él promueve tu fe porque lo que yo te decía el otro día ¿qué es más fácil obedecer? ¿predicar el evangelio o bautizarse? ¿qué crees que sea más fácil? ¿que sea más fácil? ¿que sea más fácil? ¿compartirle a alguien la fe que tienes en Jesucristo o sumergirme yo en agua? ¿qué es más fácil? ¿puedes compartir es fácil y sumergirte en agua como que es más fácil? ¿sí? mi opinión es que sumergirte en agua es más fácil porque realmente no tienes mucho que hacer más que solo sumergirte en agua a veces compartir se te hace así como que si me dice que no y si me saca así como que vuelta hay más argumentos para compartir tu fe porque hay más lucha y si la persona me contesta mal o a lo mejor hijo no sé y me voy a esperar vas a luchar más ¿sí? ¿qué será más fácil a bautizarte o a instruir a tu hijo en la palabra de Dios? bautizarte bautizarte porque a instruir a tu hijo toma tiempo toma conocer la Biblia enseñarle toma tener luchas con él y disciplinarlo ¿no? eso sí es fácil porque le digo a mi hijo vamos a la iglesia entonces ¿qué te trato de decir con esto? bueno que la idea es que si una persona no se bautiza y no quiere obedecer algo muy fácil en la vida cristiana ¿cómo voy a obedecer lo más difícil? ¿si me lo voy a explicar? eso era para eso lo que para eso que ya llegara aquí o sea no puedo decir que amo a Dios y no lo quiero obedecer y el inciso A la primera cosa obedece cuando te conviertes ¿cuál crees que sea? ¿bautizar? sí eso es como lo más básico y elemental la número 6 y con esta terminamos ¿puede el bautismo salvar? ¿tú qué me contestarías? ¿es el bautismo lo que te salva? según a lo que has entendido hasta ahorita pues es ahora sí que la puerta de entrada me imagino es lo que puedo lo que entiendo ok está bien pasaste el procedimiento de que recibiste la palabra creíste creíste o ahora estás haciendo vas a hacer lo que Dios manda bautízate y empiezo la vida porque estás como decía la Biblia como dice la Biblia cuando estás resucitando es una manera de identificar la Biblia tu vida nueva entonces te voy a contestar la pregunta ¿puede el bautismo salvar? no la idea es no ¿por qué? ahorita lo vamos a explicar aquí y se puede contestar con varios ejemplos Marcos 16 16 si puedes ir a tu Biblia la tiene bueno aquí lo tengo arriba ¿lo ves bien de ahí? ok si lo ves bien de ahí ahí se puede va a estar hasta a lo mejor más grande que en tu Biblia entonces voy a ir a Marcos 16 16 para explicar eso entonces el que crea y sea bautizado será salvo nota que unen las dos cosas el que crea y sea bautizado será salvo entonces parece que está diciendo el que crea y se bautiza entonces será salvo esa parece ser la idea pero no sigue leyendo mira el que crea y sea bautizado será salvo punto y coma pero el que no crea será condenado es que tiene mucho sentido porque por ejemplo lo que me decías ahorita de nada sirve que seas bautizado si no crees es como un espectáculo que estás dando a los demás de nada sirve que te bautices si saliendo te vas a ir a echar chelas y vas a dar el signo de bien y no te revieron y no te revieron y no te revieron y eso ya lo externo ¿verdad? porque no necesariamente porque todavía se te salga eso es bien diferente que se te salgan las malas palabras pero ya no hay intención en tu ser a cuando tú ya dices ya no estoy en la iglesia ya no me ven los hermanos y ya te sientes libre de hacer lo que tú quieres realmente hacer porque eso es lo que siempre has querido hacer ¿me explico? pero una persona que va y lo hace y de repente como que siente convicción de pecado es como que tú dices híjole ¿qué me está pasando? o sea sientes convicción y dolor de parte del Espíritu de Dios hablando a tu vida eso es diferente entonces aquí nos contesta entonces después del punto y coma dice pero el que no crea será condenado nota que no dice pero el que no crea y no se bautice será condenado ¿no? porque lo único requerido para ser salvo es la fe y ahí lo está aclarando Marcos entonces vayamos a otro texto Lucas 23 43 está ahí abajo entonces él le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso esto es un ejemplo bien interesante porque es uno de los hombres que está siendo crucificado con el Señor Jesucristo en la cruz uno estaba a la izquierda y el otro a la derecha ¿sí? entonces un poquito de la historia ahí quiero ir a ese texto para que pueda compartirlo fíjate la actitud de este hombre que está ahí al lado del Señor Jesucristo y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos al Señor Jesucristo diciéndole ¿no eres tú el Cristo? sálvate a ti mismo y a nosotros incredulidad estaba injuriando retando al Señor pero el otro le contestó había otro hombre ahí y reprendiéndole o sea reprendiendo al que injurió al Señor Jesucristo le dijo ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena o sea estás ya estás bajo el peor castigo de Roma que es la crucifixión y ya no tienes esperanza te vas a morir igual que yo y todavía con esa actitud de falta de arrepentimiento y falta de arrepentimiento ante el Creador del Universo en carne ahí con él al lado de él siendo crucificado con él fíjate lo que dice este hombre que sí mostró arrepentimiento y nosotros a la verdad justamente y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos pero este nada malo ha hecho uno creyó en él puso su confianza en él nota eso y decía fíjate lo que este hombre le dijo a Jesús el que sí creyó en él Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino no sé qué tanto había escuchado ese hombre de él pero cuando vengas está hablando porque él sabe que iba a morir pero la promesa es que él va a resucitar y la promesa también es en las Escrituras para el final de la Biblia que él va a venir por segunda vez este hombre le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino cuando establezca ya finalmente tu reino cuando el cielo desciende y lo traiga sobre la tierra y finalmente todo sea renovado acuérdate de mí fíjate lo que le contesta Jesús ahí en el 43 en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso nunca tuvo chance de bautizarse porque murió crucificado ese hombre entonces contestemos la pregunta ¿puede el bautismo salvar? no el bautismo no salva a nadie el bautismo es simplemente dar testimonio público de lo que ya está sucediendo en tu vida Hechos 8.13 es un ejemplo muy interesante y a un Simón mismo creyó y después de bautizarse vemos el mismo el mismo orden ¿verdad? aquí hay un Simón que era brujo y que engañaba a la gente con sus artes mágicas y la gente estaba asombrada con él y llega Felipe y le predica el evangelio y mucha gente se comienza a arrepentir y a creer en el evangelio y dice que Simón también creyó y que después se bautizó también pero si tú vas a Hechos y lees toda la historia del capítulo 8 nunca dio testimonio de que había realmente creído o sea, hizo todo lo externo ahí dice que creyó y yo te voy a decir con la cinta oh mira, creyó realmente pero te voy a leer una porción de ahí para que veas lo que sucedió con Simón y tú me vas a decir si era un creyente o no aunque dice ahí que creyó dice de esta manera y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo este es el que este es el que se llama el gran poder de Dios le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres y aún Simón mismo ahí está el texto que tenemos creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito de lo que le asombraba y lo que le llamaba la atención y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros eso fue lo que lo tenía con los ojos así como de brillando las señales de los milagros y los poderes que hacían los apóstoles cuando predicaban el evangelio la gente que se sanaba se le cayó su show de su magia se le dijo esto que es y comenzó a ver lo que hacían fíjate cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria donde Felipe había predicado había recibido la palabra de Dios les enviaron a Pedro y a Juan quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo aquí también aparentemente reciben el Espíritu Santo después pero es en Hechos 8 es la transición que Dios está haciendo verso 16 pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles les ofreció dinero diciendo dame también a mí esa autoridad para de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo le dijo Pedro que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero no tiene ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios por tanto arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón porque veo que estás en miel de amargura y en cadena de iniquidad tú no le dices eso a un creyente que se acaba de arrepentir me explico o sea aparentemente creyó se bautizó pero eres un falso creyente y eso aparece mucho en la Biblia gente o sea ¿por qué falso? porque falso en qué sentido no en que la gente tenga que estar con un adulto investigando a toda la gente parece que es creyente o no no falso en el sentido de que cada uno tiene que saber por qué está haciendo lo que está haciendo ¿me explico? si tú estás experimentando el poder de Dios convenciéndote de tu pecado y convenciéndote y ya te ha convencido de lo que Cristo es en la cruz por tus pecados y tú estás experimentando perdón de la culpa de todos tus pecados eso es lo que te trae convicción ¿me explico? porque tu corazón va a rebosar de gozo y de alegría porque todos tus pecados han sido castigados en Cristo y por eso ahora tú puedes ir al cielo por eso la idea de la salvación la salvación no viene después de que te bautizas tú te bautizas y quieres obedecer porque ya te salvó te explico la salvación la recibes desde el momento cuando tú creíste esa es la idea y a veces uno si duda no dice que no vas a dudar si llega a dudar uno bueno ¿serías salvo verdaderamente? pero ¿qué es lo que te puede ayudar? bueno yo te voy a decir si tienes comisión por la palabra vea la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a convencer en todas las cartas de la Biblia cuando los apóstoles se refieren a la iglesia a la que le está describiendo dice a los santos que están en esta ciudad a los santos que están en aquella ciudad la idea de la Biblia no es esperarte hasta que te mueras y canonizarte y decirle a la gente que como le echaste ganas en tu vida cristiana ahora ya te pueden hacer santo eso no es la idea de la Biblia la idea de la Biblia es que como todos tus pecados son castigados en Cristo todos tus pecados han sido perdonados por la fe que te has puesto en Él y ahora toda la justicia de la vida justa que Cristo vivió como perfecto se te fue dada a ti en tu récord y el Padre te declara justo delante de Él entonces puedes ir al cielo por pura gracia por pura gratitud por puro favor de Dios no hiciste nada recibiste algo que eras inmerecedor recibirla y esa gratitud es la que tiene que emanar y rotar de tu corazón eso es lo que tú tienes que examinar en tu corazón ¿me explico? no es una examinación de ah ya de los 100 pecados que practico en mi vida ya voy más o menos al 50% y entonces ya me siento digno para poderlo hacer no es la idea la idea es que hay en tu corazón este Simón no había estado en el de amargura se sintió impresionado por el poder de los apóstoles y quiso ir detrás de eso no le interesaba la vida cristiana no le interesaba nacer de nuevo no le interesaba creer en Dios no le interesaba obedecer a Dios no le interesaba amar a Dios y amar su palabra y seguirlo ¿me explico? eso es donde nos debemos examinar cada quien particularmente entonces concluimos el bautismo no es necesario para la salvación pero si es necesario para nuestra obediencia nada más a Cristo es necesario para demostrar que hemos creído no nos hace creer para demostrar es una simple obediencia así como cualquier otro mandamiento de la vida que demostramos que creemos porque queremos obedecer entonces como el ordeno bueno nosotros lo obedecemos porque creemos en él y hemos recibido a Cristo no solamente como Salvador pero como Señor y a nuestro Señor pues lo queremos obedecer porque es el Señor y es el Rey del Universo entonces las preguntas fueron ¿qué significa el bautismo? ¿qué es el símbolo de la vida cristiana externa? ¿por qué debemos bautizarnos? porque son ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó ¿cuál es el modo de bautizarse? un agir en agua ¿quiénes deben bautizarse? ¿los qué? ¿recibieron su palabra? ¿creyeron? ¿lo creyeron? ¿cuál es el efecto del bautismo? fortalece tu vida espiritual en el sentido de das una profesión pública de fe pero también como es obediencia te lleva a crecimiento si puedes obedecer eso vas a poder obedecer más cosas que pide la Biblia ¿y puede el bautismo salvar? no es para salvar antes bien te bautizas porque ya te salvó el resultado de parte de lo que Dios declara siempre viene antes no después ¿alguna pregunta que tuvieras de estas seis preguntas? entonces vamos a hablar ¿por qué estoy regresando? y explicando nada de que no me dejaste con nada de que a ver por qué dice primero que el Espíritu Santo aquí cuando tú vas a hechos vas a ver transiciones porque ves la transición cuando cuando Pedro les dice bautícense y van a recibir el Espíritu Santo ahí nada más les dijo pero nadie lo recibió cuando recibieron el Espíritu ¿verdad? cuando Pedro oró por ellos y les impuso las manos entonces por eso Simón el Mago se impresionó porque pensaba que ellos eran los del poder pero más adelante mientras avanza la historia del libro de hechos tú miras que los apóstoles ya no tienen que seguir poniendo las manos mientras se está predicando el Evangelio el Espíritu va y se mete solito a la vida de los creyentes es como si fuera un proceso que Dios está trabajando la transición entre los judíos y los paganos los gentiles que somos nosotros ¿me explico? y por eso es una transición porque si así fuera si fuera una regla y tuvieramos que seguir doctrinalmente hechos no podríamos porque tendríamos que ir a resucitar a Pedro y a los apóstoles para que vinieran y le pusieran las manos y reciban el Espíritu ¿me explico? pero ya cuando finaliza el libro de hechos vemos la transición ya más completada y vemos que simplemente predican y la gente está creyendo y el Espíritu está ahí en ellos ya sin que los apóstoles vayan a imponer las manos y por eso ya en las cartas doctrinales que si enseñan doctrina no miras que sea una doctrina que el pastor tenga que poner las manos para que entonces reciban el Espíritu ¿me explico? porque fue una transición entre los judíos al mundo y Dios tenía que enseñar que la autoridad la tenían los apóstoles para testificar que verdaderamente el mensaje que ellos estaban hablando era verdadero y por eso todas las señales que hacían ¿cuál es el dolor de mucha gente? que ellos tratan de reproducir todo lo que dice el libro de los hechos ay Pedro hacía señales oye nada más con tocarlo la gente se sanaba Antonio y muchos falsos maestros en este tiempo quieren seguir reproduciendo eso y la gente es movida en sus emociones para dar dinero y al rato no sucedió nada no se sanaron y todo eso nada más es para tropezadero para el Evangelio o sea los apóstoles todas las señales los siguieron porque ellos tenían que llevar el mensaje y Dios tenía que testificar con esas señales para que la gente hiciera caso al mensaje que ellos hablaban pero una vez que se acaba la generación de los apóstoles en los discípulos como Juan y los que siguieron después de los apóstoles ya no miras ese milagrero sucediendo miras como que se fue apagando ¿por qué? porque la transición se completó y Dios estableció pastores maestros que siguen la obra y nuestros apóstoles ¿quiénes son? ellos mismos que ya murieron pero ellos son nuestros apóstoles si queremos consultar ¿a dónde vamos? a la Biblia porque tenemos las palabras que ellos hablaron de parte del Señor Jesucristo y eso es lo que por eso cuando alguien te quiera decir te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo la gente que te va a decir eso es porque quiere tomar literalmente el libro de los hechos ¿me explico? y yo le digo no si yo quiero saber qué debo de practicar como doctrina voy a las cartas que los apóstoles ya escribieron después de la transición del libro de los hechos no agarrar los mandamientos en el momento de la transición aunque si hay mandamientos ahí como el bautismo pero lo ordenó Jesús desde Mateo y desde los evangelios porque si tenemos que bautizar eso tenemos si tenemos que obedecer eso tenemos que obedecer muchas cosas que ya no podemos obedecer del libro de los hechos ¿me explico? y así es como Dios te va ayudando a entender cómo se debe leer la Biblia cada libro hay que leerlo en su contexto hechos es una transición un proceso de lo que Dios está haciendo no podemos agarrar hechos como doctrina porque estaríamos muy equivocados no sabemos leer la Biblia no la entendemos bueno terminamos orando le voy a pedir que me acompañes Señor gracias Padre gracias por tu palabra gracias por la oportunidad que hemos tenido de escuchar lo que enseñas acerca del bautismo y gracias por la condición que estás poniendo en Antonio yo te pido que le bendigas espiritualmente a través de seguir escuchando tu palabra y seguir teniendo convicción porque es lo que tiene que hacer después de haber escuchado tu palabra te pido que él siga firme fortaleciéndose y creciendo en la obra de Dios te pido que fortalezca su vida espiritual a través del conocimiento de la palabra te pido que le ayudes a desear cada día más orar comunicarse contigo a través de lo que está aprendiendo en la Biblia te pido Señor que seas tú quien le sostenga te pido por su hijo te pido por su familia en general Señor que tú sigas haciendo una obra que dé testimonio del Evangelio Señor para que muchos otros también crean Señor te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo Amén gracias entonces aquí terminamos y este creo que es suficiente con esto básico para lo que es el golpismo gracias que te pido por su